Los caminos de Umut y Dunia se cruzan por accidente. Umut golpeó a Dunia con su auto. Dunia es un abogado testarudo y Dunia protege las casas del barrio. Umut es el hijo del hombre que quiere comprar las casas del barrio. Cuando Umut se mudó al vecindario, Dunia acudió en su ayuda. Hubo un acercamiento entre Dunia y Umut durante la mudanza. Aunque Umut va al barrio a convencer a los caseros, el amor se lo impide. El destino de Umut y Dunia se cruzó hace mucho tiempo. Umut y Dunia nacieron juntos cuando eran bebés y cambiaron de familia cuando Umut y Dunia eran bebés. Umut y Dunia continúan acercándose. Umut llevó a Dunia a un viaje al bosque. La historia de Umut y Dunia comienza el lunes 3 de octubre. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.